Según registra la historia, Eros Trato era un pastor de Artemisa. El único fin de Eros Trato era lograr la fama a cualquier precio. Al descubrirse la intención del incendiario del templo de Artemisa se prohibió bajo pena de muerte el registro de su nombre. Pero el libro de hoy no habla de este personaje de la historia griega. Habla de un oficinista que se cree o que es anarquista y que detesta a todos y en particular a las mujeres con las que tiene una relación de lo más extraño y absurdo. Jean-Paul Sartre le da su nombre al protagonista de esta novela que leeremos hoy y que espero que te guste. Eros Trato A los hombres hay que mirarlos desde arriba. Yo apagaba la luz y me asomaba a la ventana. Ni siquiera sospechaban que se les pudiera observar desde arriba. Cuidan mucho la fachada. Algunas veces, incluso, la espalda. Pero todos sus efectos están calculados para espectadores de no más de un metro sesenta. ¿Quién ha reflexionado alguna vez en la forma de hongo de un sombrero visto desde un sexto piso? No se cuidan de defender sus hombros y sus cráneos con colores vivos y con géneros chillones. No saben combatir ese gran enemigo de lo humano, la perspectiva de arriba a abajo. Yo me asomaba y me echaba a reír. ¿Dónde estaba, pues, ese famoso estar de pie del que se sienten tan orgullosos? Se aplastan contra la acera y dos largas piernas semi-rampantes salen abajo de sus hombros. Es en el balcón de un sexto piso donde debería haber pasado toda mi vida. Es necesario apuntalar las superioridades morales con símbolos materiales sin lo cual se desplomarían. Pero, precisamente, ¿cuál es mi superioridad sobre los hombres? Una superioridad de posición, ninguna otra. Me he colocado por encima de la humanidad que está en mí y la contemplo. He aquí porque me gustaban las torres de Notre-Dame, las plataformas de la Torre Eiffel, el Sacré-Cours, mi sexto piso de la Calle del Hambre. Son excelentes símbolos. Algunas veces era necesario volver a bajar a las calles para ir a la oficina, por ejemplo. Yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas. Tocan. Una vez vi a un tipo muerto en la calle. Había caído de narices. Le volvieron. Sangraba. Vi sus ojos abiertos, su aire opaco y toda esa sangre. Me dije, no es nada. No es más impresionante que la pintura fresca. Le han pintado la nariz de rojo, eso es todo. Pero sentí una sucia dulzura que me invadía desde las piernas hasta la nuca. Me desvanecí. Me llevaron a una farmacia. Me golpearon en la espalda y me hicieron beber alcohol. Los hubiera matado. Yo sabía que eran mis enemigos, pero ellos no lo sabían. Se amaban entre sí. Se ponían hombro con hombro y a mí me hubieran dado una mano por aquí o por allá, porque me creían su semejante. Pero si hubieran podido adivinar la más ínfima parte de la verdad, me hubieran golpeado. Por lo demás, más tarde lo hicieron. Cuando me detuvieron y me supieron quién era en realidad, me torturaron, me golpearon durante dos horas en la comisaría, me dieron de bofetadas y de trompadas. Me retusieron los brazos, me arrancaron el pantalón y luego, para terminar, arrojaron mis gafas al suelo y, mientras las buscaba adiantas y materialmente en cuatro patas, me dieron riéndose algunos puntapiés en el culo. Yo pensaba que terminarían por golpearme. No soy fuerte y no puedo defenderme. Los había que me acechaban desde hacía mucho tiempo, los grandes. Me atropellaban en la calle para reírse, para ver lo que hacía. Yo no decía nada. Hacía como si nada hubiera notado y, no obstante, ellos me dejaron. Yo les tenía miedo. Era un presentimiento. Pero ustedes se imaginarán que tenía razones más serias para odiarlos. Desde este punto de vista todo fue mucho mejor a partir del día en que me compré un revolver. Uno se siente fuerte cuando lleva asiduamente una de esas cosas que pueden estallar y hacer ruido. Lo sacaba el domingo. Lo ponía sencillamente en el bolsillo de mi pantalón y luego iba a pasearme, en general, por los bulevares. Sentía que tiraba de mi pantalón como un cangrejo. Lo sentía completamente frío contra mi muslo, pero se calentaba poco a poco al contacto de mi cuerpo. Yo andaba con cierta rigidez. Tenía el aspecto de un tipo que está engallado, pero al que su verga frena cada paso. Deslizaba la mano en el bolsillo y tocaba el objeto. De cuando en cuando entraba en un... Minguitorio. Aun allí adentro ponía mucha atención porque a menudo hay vecinos. Sacaba mi revólver. Lo sopesaba. Miraba su culata de cuadros negros y su catillo negro que parece un párpado semicerrado. Los otros, los que veían desde afuera mis pies separados y la parte de abajo de mis pantalones, creían que orinaba. Pero nunca orino en los minguitorios. Una tarde se me ocurrió la idea de tirar a los hombres. Era un sábado por la noche. Había salido en busca de Lee. Una rubia que callejea ante un hotel de la calle Montparnasse. Nunca he tenido comercio íntimo con una mujer. Me hubiera sentido robado. Uno se le sube encima, por supuesto. Pero ellas nos devoran el bajo vientre con sus grandes bocas peludas y, por lo que he oído decir, son las que salen ganando y con mucho en este cambio. Yo no le pido nada a nadie, pero tampoco quiero dar nada. A lo más hubiera necesitado una mujer fría y piadosa que me soportara con disgusto. El primer sábado de cada mes yo subía con Lee a una habitación del Hotel Dukens. Se desvestía y yo la miraba sin tocarla. A veces eso salía solo en mi pantalón. Otras veces tenía tiempo de volver a casa para terminar allí. Esa noche no la encontré en su sitio de costumbre. Esperé un momento y, como no la vi venir, supuse que estaría enferma. Era principio de enero y hacía mucho frío. Quedé desolado. Soy un imaginativo y me había presentado vivamente el placer que esperaba obtener de esa velada. Había en la calle Odessa una morena que yo había visto a menudo, un poco madura, pero firme y regordeta. Yo no detesto las mujeres maduras. Cuando están desvestidas parecen más desnudas que las otras. Pero ella no estaba al corriente de lo que me convenía y me intimidaba un poco exponerle aquello de cabo a rabo. Y, además, yo desconfío de las recién conocidas. Esas mujeres pueden muy bien ocultar un granuja detrás de la puerta y después el individuo aparece de pronto y le quita a uno el dinero. Puede uno considerarse afortunado si no le da unos puñetazos. Sin embargo, esa noche sentía no sé qué audacia. Decidí pasar por casa para tomar mi revólver y tentar la aventura. Cuando un cuarto de hora más tarde abordé a la mujer, el arma estaba en mi bolsillo y ya no tenía miedo a nada. Al mirarla de cerca vi que tenía más bien un aspecto miserable. Se parecía a mi vecina de frente. La mujer del ayudante y quedé muy satisfecho de esto porque hacía mucho tiempo que tenía deseos de verla encuerada. Se desvestía con la ventana abierta cuando no estaba el ayudante y a menudo yo me quedaba detrás de la cortina para sorprenderla. Pero se arreglaba en el fondo de la pieza. En el hotel Estela no quedaba más que una habitación libre en el cuarto piso. Subimos. La mujer era bastante pesada y se detenía en cada escalón para respirar. Yo subía con facilidad. Tengo un cuerpo seco. Pese a mi vientre y son necesarios más de cuatro pisos para hacerme perder el aliento. En el descansillo del cuarto piso se detuvo y se puso la mano derecha sobre el corazón respirando con fuerza. En la mano izquierda tenía la llave de la habitación. Es alto, dijo tratando de sonreírme. Le tomé la llave sin contestarle y abrí la puerta. Tenía el revólver en la mano izquierda apuntando derecho ante mí a través del bolsillo y no lo dejé hasta después de haber girado la perilla de la puerta. La pieza estaba vacía. Sobre el lavabo había puesto una pequeña pastilla de jabón verde para lavarse después de eso. Sonreí. Conmigo no son necesarios ni los lavabos ni las pastillas de jabón. La mujer seguía resoplando detrás de mí. Eso me excitaba. Me volví. Me tendió los labios. La rechacé. «Desvístete», le dije. Había un sillón de tapicería. Me senté confortablemente. En estos casos cuanto lamento no fumar. La mujer se quitó el vestido y luego se detuvo arrojándome una mirada de desconfianza. «¿Cómo te llamas?» Le dije echándome hacia atrás. «René». «Pues bueno, René, date prisa. Estoy esperando». «¿No te desvistes?» «Va, va», le dije. «No te ocupes de mí». Dejó caer los calzones a sus pies. Después los recogió y los colocó cuidadosamente sobre su traje junto con el corpiño. «¿Así que eres un viciosillo, querido? ¿Un perezosito?» Me preguntó. «¿Quieres que sea tu mujercita la que haga todo el trabajo?» Al mismo tiempo di un paso hacia mí y apoyándose con las manos sobre los brazos de mi sillón, trató pesadamente de arrodillarse ante mis piernas. Pero la levanté con rudeza. «Nada de eso, nada de eso», le dije. Me miró con sorpresa. «¿Pero qué quieres que te haga?» «Nada, caminar, pasearte, no te pido más». Se puso a andar de un lado a otro con aire torpe. «Nada molesta más a las mujeres que andar cuando están desnudas. No tiene costumbre de apoyar los talones en el suelo». La mujerzuela encorvada la espalda y dejaba colgar los brazos en cuanto a mí. Me sentía en la gloria. Estaba allí tranquilamente sentado en un sillón cubierto hasta el cuello. Había conservado hasta los guantes puestos y esa señora madura se había desnudado totalmente bajo mis órdenes y daba vuelta a mi alrededor. Volvió la cabeza y para salvar las apariencias me sonrió coquetamente. «¿Me encuentras, linda?» «¿Deleito tus miradas?» «No te ocupes de ello», le dije. «Dime», preguntó con súbita indignación. «¿Tienes intención de hacerme caminar así mucho tiempo?» «Siéntate», le ordené. Se sentó sobre la cama y nos miramos en silencio. Tenía la carne de gallina. Se oía el tic-tac de un despertador al otro lado de la pared. De pronto le dije «Abre las piernas». Dudó un cuarto de segundo, luego obedeció. Miré y olí entre sus piernas. Luego me puse a reír tan fuerte que se llenaron los ojos de lágrimas. Le dije sencillamente «¿Te das cuenta?» Y me volví a reír. Me miró con estupor. Después enrojeció violentamente y cerró las piernas. «¡Cochino!» Dijo. «¡Cochino!» Pero yo reía más fuerte. Entonces se levantó de un salto y tomó su corpiño de la silla. «¡Eh! ¡Alto!» Le dije «Esto no ha terminado. Te daré enseguida cincuenta francos, pero quiero algo por mi dinero». Ella tomó nerviosamente sus calzones. «No entiendo. ¿Comprendes? No sé lo que quieres. ¿Y si me has hecho subir para burlarte de mí?» Entonces saqué mi revólver y se lo mostré. Me miró con aire serio y dejó caer sus calzones sin decir nada. «¡Camina!» Le ordené «¡Paséate!» Se paseó durante cinco minutos. Luego le di mi bastón y lo obligué a hacer ejercicio. Cuando sentí mi calzoncillo húmedo me levanté y le tendí un billete de cincuenta francos. Lo tomó. «Hasta luego», agregué. «No te he fatigado mucho por ese precio». Me fui. La dejé totalmente desnuda en medio de la habitación con su corpiño en la mano y el billete de cincuenta francos en la otra. No lamentaba mi dinero. La había aturdido y eso que no se asombra fácilmente a una ramera. Pensé bajando la escalera. Eso es lo que quería. Asombrarlos a todos. Estaba feliz como un niño. Me llevé el jabón verde y cuando volví a casa lo forté largo tiempo bajo el agua caliente hasta que no fue más que una delgada película entre mis dedos, parecida a un bombón muy chupado de menta. Pero por la noche desperté sobresaltado y volví a ver su rostro, los ojos que puso cuando le mostré el arma y su gordo vientre que saltaba a cada uno de sus pasos. «¿Qué estúpido fui?» Me pregunté. Y sentí un amargo remordimiento. Hubiera disparado aquel momento. Debí agujerear ese gordo vientre dejándolo como una espumadera. Esa noche, y a las tres que siguieron, soñé con seis agujeritos rojos agrupados en círculo alrededor de un ombligo. Desde entonces no volví a salir con mi revólver. Miraba la espalda de la gente y me imaginaba según caminaban el modo como caerían si les disparara. Los domingos tomé la costumbre de ir a apostarme delante del chatelet a las salidas de los conciertos clásicos. A eso de las seis se escuchaba un timbre y las obreras venían a sujetar las puertas vidrieras con los ganchos. Así empezaba la cosa. La multitud salía lentamente, la gente marchaba con paso flotante, los ojos llenos todavía de ensueño, el corazón todavía lleno de bellos sentimientos. Había muchos que miraban a su alrededor con aire asombrado. La calle debía parecerles totalmente azul. Entonces sonreían con misterio, pasaban de un mundo a otro y era en ese otro donde yo les esperaba. Había deslizado mi mano derecha en el bolsillo y apretaba con toda mi fuerza la culata del arma. Al cabo de un momento me veía disparándoles el arma. Los derribaba como a muñecos en un juego de feria. Caía uno sobre otro y los sobrevivientes, presas de pánico, refluían en el teatro rompiendo los vidrios de las puertas. Era un juego muy enervante. Mis manos temblaban. Por último me veía obligado a ir a beber un coñac en Trever para reconfrontarme. A las mujeres no las hubiera matado. Les hubiera tirado los riñones o quizá las pantorrillas para hacerlas bailar. Todavía no tenía nada decidido, pero se me ocurrió hacer todo como si mi decisión estuviera tomada. Comencé por arreglar los detalles accesorios. Fui a ejercitarme a un polígono de la feria de Denver Luchu. Mis cartones no eran muy buenos, pero los hombres ofrecen blancos más grandes, sobre todo cuando se tira quemarropa. Enseguida me ocupé de mi publicidad. Elegí un día en que todos mis colegas estaban reunidos en la oficina. Un lunes por la mañana. Por sistema era muy amable con ellos, aunque tenía horror de estrecharles la mano. Se quitaban los guantes para decir buenos días. Tenían una obscena manera de desnudar la mano, de bajar el guante y deslizarlo lentamente a lo largo de los dedos, descubriendo la desnudez gruesa y arrugada de la palma. Yo conservaba siempre mis guantes puestos. El lunes por la mañana no se hace gran cosa. La dactilografía del servicio comercial vino a traernos los recibos. Le Mercier bromeó con ella amablemente y cuando salió, todos detallaron sus encantos con enerva de competencia. Luego hablaron de Lindenberg. Le gustaba mucho Lindenberg. Yo les dije, a mí me gustan los héroes negros. —¿Los africanos? —preguntó Mercier. —No, negros. Como dice, magia negra. Lindberg es un héroe blanco. No me interesa. —Vaya a ver si es fácil atravesar el Atlántico —dijo agriamente Buxin. —Les expuse mi concepto de héroe negro. —Un anarquista —resumió Le Mercier. —No —dije suavemente—. Los anarquistas quieren a su manera a los hombres. Sería entonces un trastornado. Pero me di que tenía algunas lecturas intervino en ese momento. —Conozco su tipo —me dijo—. Se llama Erostrato. Quiso ser célebre y no encontró mejor medio que quemar el Templo de Éfeso, una de las siete maravillas del mundo antiguo. —¿Y cómo se llamaba el arquitecto de ese templo? —No me acuerdo —confesó—. Hasta creo que nunca se ha sabido su nombre. —¿De veras? —¿Y usted recuerda el nombre de Erostrato? Ya ve que éste no había calculado tan mal. La conversación terminó con estas palabras, pero quedé tranquilo. Las recordarán en su momento, en cuanto a mí, que hasta entonces no había oído jamás hablar de Erostrato. Me envalentoné con su historia. Hacía más de dos mil años que había muerto y su recuerdo brillaba todavía como un diamante negro. Comencé a creer que mi destino sería corto y trágico. Aquello me dio miedo al principio y después me acostumbré. Si se mira desde cierto punto de vista es atroz, pero desde otro otorga al instante que pasa una belleza y una fuerza considerable. Cuando bajaba a la calle sentía en el cuerpo un extraño poder. Llevaba encima mi revólver, esa cosa que estalla y hace ruido. Pero no sacaba de él mi seguridad, sino de mí mismo. Yo era un ser perteneciente a la especie de los revólveres, de los petardos y de las bombas. También yo un día, al terminar mi sombría vida, estallaría e iluminaría el mundo con una llama violenta y breve como el estallido del magnesio. En esa época me ocurrió tener muchas noches el mismo sueño. Yo era un anarquista. Me había colocado al paso del zar y llevaba conmigo una máquina infernal. A la hora precisa pasaba el cortejo. Estallaba la bomba. Y saltábamos en el aire, yo, el zar y tres oficiales adornados de oro, bajo los ojos de la multitud. Permanecí entonces semanas enteras sin aparecer por la oficina. Me paseaba por las calles entre mis futuras víctimas o bien me encerraba en mi habitación y hacía planes. Me despidieron a comienzos de octubre. Ocupé entonces mis ocios en redactar la siguiente carta que copié en 102 ejemplares. Señor, usted es célebre y de sus obras se imprimen treinta mil ejemplares. Voy a decirle por qué. Porque ama a los hombres. Tiene usted el humanitarismo en la sangre. Es una suerte. Usted se alegra cuando está acompañado en cuando ve a uno de sus semejantes, aún sin conocerlo siente simpatía por él. Le agrada su cuerpo por la manera en que está articulado, por sus piernas que se abren y se cierran a voluntad, por sus manos sobre todo. Lo que más le agrada es que tengan cinco dedos. Se deleita cuando un vecino toma una taza de la mesa porque tiene una manera de tomarla que es exclusivamente humana y que a menudo ha descrito usted en sus obras. Menos delicada, menos rápida que la del mono. Pero mucho más inteligente. ¿No es así? Le gusta también la carne del hombre, su modo de andar, de herido grave que se reeduca, su aspecto de volver a inventar la marcha a cada paso. Y su famosa mirada que las fieras no pueden soportar. A usted le es fácil, pues, encontrar el acento que conviene para hablar al hombre de sí mismo. Un acento púdico, pero entusiasta. La gente se arroja sobre sus libros con glotonería. Los leen en un buen sillón. Piensan en el gran amor desdichado y discreto que usted les consagra. Y eso les consuela de muchas cosas. De ser feos. De ser cobardes. De ser cornudos. De no ser. De no haber recibido aumento el primero de enero. Y se dicen espontáneamente de su última novela. Es una buena acción. Supongo que tendrá usted curiosidad por saber cómo puede ser un hombre que no quiere a los hombres. Pues bien, soy yo. Los quiero tampoco que de inmediato voy a matar una media docena de ellos. Quizá se pregunte. ¿Por qué solo media docena? Porque mi revolver no tiene más que seis balas. Es una monstruosidad. No es así. Y además, un acto correctamente impolítico. Pero le repito que no puedo quererlos. Comprendo muy bien su manera de sentir. Pero lo que a usted le atrae a mí me disgusta. Como usted, he visto a los hombres masticar con cuidado, conservando los ojos atentos y ojeando con la mano izquierda una revista barata. Es culpa mía si prefiero asistir a la comida de las focas. El hombre no puede hacer nada con su cara sin que ello se convierta en una escena de fisionomía. Cuando mastica, conservando la boca cerrada, los ángulos de su boca suben y bajan y parecen pasar sin descanso de la serenidad a la sorpresa llorosa. A usted eso le agrada, lo sé. Es lo que llama la vigilancia del espíritu. Pero a mi meta no sea. No sé por qué. Así he nacido. Si no hubiera entre nosotros más que una diferencia de gustos, no le importunaría. Pero todo esto ocurre como si usted estuviera en gracia y yo no. Soy libre de que me guste o no la langosta americana, pero si no me gustan los hombres, soy un miserable y no puedo encontrar mi sitio en el mundo. Ellos han acaparado el sentido de la vida. Espero que comprenda lo que quiero decir. Hace treinta y tres años que tropiezo contra las puertas cerradas desde las cuales han escrito Nadie entra aquí si no es humanitario. He debido abandonar todo lo que he emprendido. Era necesario elegir o bien era una tentativa absurda y condenada o bien tarde o temprano, se volvía en provecho de ellos. No llegaba a separar de mí, a formular los pensamientos que no le destinaba expresamente. Permanecían en mí como ligeros movimientos orgánicos. Sentía que eran suyos los mismos útiles de que me servía. Las palabras, por ejemplo, hubiera querido palabras mías, pero aquellas de las que dispongo se han arrastrado en no sé cuántas conciencias. Se arreglan solas en mi cabeza en virtud de la costumbre que han tomado en otras y con repugnancia las utilizo para escribirle. Pero es la última vez. Ya se lo digo. Hay que querer a los hombres o de lo contrario apenas si le permiten a usted picotear. Voy a tomar ahora mismo mi revólver. Bajaré a la calle y veré si se puede lograr algo contra ellos. Adiós, Señor. Tal vez será usted a quien encuentre. Entonces no sabrá nunca con qué placer le haré saltar los sesos. Si no, y es el caso más probable, lea los diarios de mañana. En ellos verá que un individuo llamado Paul Hilbert mató en una crisis de furor a cinco transeúntes en el boulevard Edgar Quinet. Usted sabe mejor que nadie lo que vale la prosa de los grandes diarios. Comprenda, pues, que no estoy furioso. Por el contrario, estoy muy tranquilo y le ruego que acepte, Señor, mi consideración más distinguida. Paul Hilbert Coloqué las ciento dos cartas en ciento dos sobres y escribí sobre ello las direcciones de ciento dos escritores franceses. Luego puse todo en un cajón de mi escritorio con seis libretas de sellos de correo. Durante los quince días que siguieron salí muy poco. Me dejaba invadir lentamente por mi crimen. En el espejo, donde a veces iba a mirarme, comprobaba con placer los cambios de mi rostro. Los ojos se habían agrandado, se comían toda la cara, estaban negros y tiernos tras los espejuelos, y yo los hacía girar como planetas. Bellos ojos de artista y de asesino. Pero esperaba cambiar mucho más profundamente todavía después de la matanza. Vi las fotos de esas dos lindas muchachas sirvientas que mataron y robaron a sus patronas. Vi las fotos de antes y después. Ante sus rostros se balanceaban como discretas flores encima de sus cuellos de tallo. Respiraban limpieza y apetecible honestidad. Una discreta tijera había ondulado del mismo modo sus cabellos. Y más tranquilizadora todavía que sus cabellos rizados, que sus cuellos y que su aire de estar de visita en casa del fotógrafo, era su semejanza de hermanas. Semejanza tan evidente que ponía de inmediato de manifiesto los lazos de sangre y las raíces naturales del grupo familiar. En el después, sus caras resplandecían como incendios. Llevaban el cuello desnudo de las futuras decapitadas. Arrugas por todas partes, horribles arrugas de miedo y de odio. Pliegues agujeros en la carne como si un animal con garras hubiera arañado en redondo sobre sus caras. Y esos ojos siempre, esos grandes ojos negros y sin fondo, como los míos, ya no se parecían. Cada una llevaba a su manera el recuerdo de su crimen común. Sí, basta, me decía. Un denito en el que el azar tuvo la mayor parte para transformar así esas cabezas de orfeilinato. Que no puedo esperar de un crimen enteramente concebido y realizado por mí. Se apoderaría de mí, trastornaría mi fealdad demasiado humana. Un crimen. Eso corta en dos la vida del que lo comete. Ha de haber momentos en que no desearía volver atrás pero está allí, detrás de uno obstruyendo el túnel ese mineral chispeante. No pedía más que una hora para gozar del mío, para sentir su puño aplastante. Por esa hora sacrificaría todo. Decidí ejecutarlo en la calle Odessa. Aprovecharía el enloquecimiento para huir, dejándolos recoger sus muertos. Correría, atravesaría rápidamente el boulevard y volvería rápidamente a la calle del hambre. No necesitaría más de treinta segundos para llegar a la puerta de la casa donde vivo. En ese momento mis perseguidores estarían todavía en el boulevard. Perdería mi rastro y necesitaría seguramente más de una hora para volverlo a encontrar. Los esperaría en mi casa y cuando los sintiera golpear la puerta, volvería a cargar mi revólver y me dispararía en la boca. Yo vivía más cómodamente. Me había entendido con un fondero en la calle Bavín que me hacía llevar a la mañana a la noche buenos platitos. El dependiente llamaba. Yo no abría, esperaba algunos minutos. Luego entreabría la puerta y veía un gran cesto colocado sobre el suelo. Algunos platos llenos que humeaban. El veintisiete de octubre a las seis de la tarde me quedaban diecisiete francos con cincuenta centavos. Tomé mi revólver y en el paquete de cartas bajé. Tuve el cuidado de no cerrar la puerta para poder entrar más rápidamente después de dar el golpe. No me sentía bien, tenía las manos frías y la sangre amontonada en la cabeza. Los ojos me cosquilleaban. Miraba la tienda, el hotel de las escuelas, la papelería donde compré los lápices y no reconocía nada. Me decía, ¿cuál es esta calle? En el bulevar estaba lleno de gente. Tropezaban conmigo, me empujaban, me golpeaban con los codos o los hombros. Yo me dejaba sacudirme, faltaban las fuerzas para deslizarme entre ellos. Me vi de pronto en el corazón de esa multitud horriblemente solo y pequeño. ¿Cuánto mal podrían hacerme si quisieran? Tuve miedo por el arma que llevaba en el bolsillo. Me parecía que debían adivinar que estaba allí. Me mirarían con ojos duros y me dirían, eh, pero, pero, con alegre indigración clavándome sus patas de hombres. ¡Linchado! Me arrojarían por encima de sus cabezas y volvería a caer en sus brazos como una marioneta. Juzgué más discreto dejar el día siguiente la ejecución de mi proyecto. Fui a comer a la cupol. Por seis francos sesenta. Me quedaban setenta céntimos que tiré a la calle. Me quedé tres días en mi habitación sin comer, sin dormir. Había cerrado las persianas y no me atrevía ni a aproximarme a la ventana ni a encender la luz. El lunes alguien llamó a la puerta. Retuve la respiración y esperé. Al cabo de un minuto llamaron de nuevo. Fui de puntitas a mirar por el ojo de la cerradura. No vi más que un pedazo de tela negra y un botón. El individuo llamó otra vez. Luego bajó. No supe quién era. Por la noche tuve visiones. Frescas palmeras, agua que corría, un cielo violeta por encima de una cúpula. No tenía sed porque de vez en cuando iba a beber en el grifo de la cocina, pero tenía hambre. Volví también a ver a la rameta morena. Era un castillo que yo había hecho construir sobre las casas a veinte leguas de toda la población. Estaba desnuda y sola conmigo. Le había obligado a ponerse de rodillas amenazándola con el revolver y a recorrer a cuatro patas. La había atado luego a un pilar y después de explicarle largamente lo que iba a hacer, la había acribillado a balazos. Estas imágenes me turbaron en tal forma que debí satisfacerme. Después permanecí móvil en la oscuridad con la cabeza absolutamente en blanco. Los muebles crujían. Eran las cinco de la mañana. Hubiera dado cualquier cosa por salir de mi pieza, pero no podía bajar debido a la gente que caminaba por las calles. Llegó el día. No sentía ya hambre, pero me había puesto a sudar. Empapé mi camisa. Fuera había sol. Entonces pensé. En una habitación cerrada en la oscuridad. Él está agazapado. Hace tres días que él no come ni duerme. Han llamado y él no ha abierto. Enseguida él va a descender a la calle y él matará. Me daba miedo. A las seis de la tarde me volvió el hambre. Estaba loco de cólera. Tropecé un momento con los muebles. Después encendí la luz en las habitaciones, en la cocina, en el baño. Me puse a cantar materialmente a gritos. Me lavé las manos y salí. Necesité dos largos minutos para poner todas mis cartas en el buzón. Las echaba por paquetes de a diez. Tuve que arrugar algunos sobres. Luego seguí por el boulevard hasta la calle Odessa. Me detuve ante el escaparate de una camisería y cuando vi mi cara pensé. Sucederá esta tarde. Me aposté a la parte alta de la calle Odessa, no lejos de una toma de gas, y esperé. Pasaron dos mujeres. Iván del brazo, la rubia, decía. Habían puesto tapices en todas las ventanas y eran los nobles del país los que representaban. —¿Están locos? preguntó la otra. No es necesario estar tronado para aceptar un trabajo que da cinco luises por día. —¡Cinco luises! dijo la morena deslumbrada. Agregó al pasar a mi lado. Y además me imagino que debía divertirles ponerse los trajes de sus antepasados. Se alejaron. Tenía frío, pero sudaba abundantemente. Al cabo de un momento vi llegar a tres hombres. Los dejé pasar. Necesitaba seis. El de la izquierda me miró e hizo chasquear la lengua. Desvié la mirada. A las siete y cinco dos grupos se seguían de cerca. Desembocaron del bulevar. Eran un hombre y una mujer con dos niños. Detrás de ellos venían tres viejas. La mujer parecía colérica y sacudía al niñito por el brazo. El hombre dijo con voz monótona. —¡Es lactoso! También es de mocoso. El corazón me latía tan fuerte que me hacía daño en los brazos. Avancé y me mantuve inmóvil entre ellos. Mis dedos en el bolsillo estaban húmedos alrededor del gatillo. —¡Perdón! —dijo el hombre al empujarme. Me acordé que había cerrado la puerta de mi apartamento y eso me contrarió. Perdería un tiempo preciso al abrirla. La gente se alejó. Me volví y lo seguí maquinalmente. Pero ya no tenía ganas de dispararles. Se perdieron entre la multitud del bulevar. Me apoyé contra la pared. Escuché dar las ocho y las nueve. Me repetía. —¿Por qué es necesario matar a toda esa gente que ya está muerta? Y tenía ganas de reír. Un perro vino a olfatearme los pies. Cuando el hombre gordo me pasó me sobresalté y le seguí los pasos. Veía el pliegue de su nuca roja entre su sombrero hongo y el cuello de su sobretodo. Se cantoneaba un poco y respiraba con fuerza. Parecía un palurdo. Saqué mi revólver. Estaba brillante y frío y me asqueaba. No me acordaba bien lo que tenía que hacer. Tan pronto lo miraba, tan pronto miraba la nuca del tipo. El pliegue de la nuca me sonreía como una boca sonriente y amarga. Me pregunté si no iría a arrojar mi revólver a una alcantarilla. De pronto el individuo se paró y me miró con aire irritado. Di un paso atrás. —¿Es para preguntarle? Parecía no escuchar. Miraba mis manos. Acabé trabajosamente. —¿Puede decirme dónde está la calle Gaté? Su cara era gorda y sus labios temblaban. No dijo nada. Estiró la mano. Retrocedí más y le dije. Querría. En ese momento supe que iba a ponerme a aullar. No quería. Le solté tres balazos en el vientre. Cayó con aire de idiota sobre las rodillas y su cabeza rodó sobre el hombro izquierdo. —¡Cochino! Le dije. ¡Maldito cochino! Oí, le tosí y le oí. Oí también gritos. Y una carrera a mi espalda. Alguien preguntó. ¿Qué ocurre? Hay una pelea. Luego, de pronto, gritaron. ¡Al asesino! ¡Al asesino! No pensé que esos gritos me concernían, pero me parecieron siniestros como la sirena de los bomberos cuando era niño. Corrí como alma que lleva al diablo. Solo que cometí un error imperdonable. En lugar de remontar la calle Odessa hacia el boulevard Esdard Quinet, la bajé hacia el boulevard Montparnasse. Cuando me di cuenta era demasiado tarde. Estaba ya en medio de la multitud. Caras asombradas se volvían hacia mí. Me acuerdo de la cara de una mujer muy maquillada que llevaba un sombrero verde con una pluma y escuchaba a mis espaldas a los imbéciles de la calle Odessa gritar. ¡Al asesino deténganle! Una mano se posó en mi espalda. Entonces perdí la cabeza. No quería morir linchado por una multitud. Disparé dos tiros de mi revólver. La multitud se puso a gritar prácticamente, chillando, y me abrió paso. Entré corriendo en un café. La concurrencia se levantó a mi paso, pero no intentaron detenerme. Atrevesé el café a todo lo largo y me encerré en el baño. Quedaba todavía una bala en mi revólver. Trascurrió un momento. Respiraba penosamente y jadeaba sin parar. Reinaba un extraordinario silencio. Como si toda la gente se hubiese súbitamente callado. Levanté mi arma hasta los ojos y vi un agujerito negro y redondo. La bala saldría por allí. La polvora me quemaría la cara. Dejé caer el brazo y esperé. Al cabo de un momento, silenciosamente, llegaron. Debían ser una turba a juzgar por el traqueteo de sus pisadas. Cuchichearon un poco. Luego se callaron. Yo seguía jadeando, pensando que me escucharían jadear del otro lado de la pared. Alguien avanzó sigilosamente e intentó abrir la puerta. Debía de haberse colocado, abarrado a la pared para evitar los disparos que pudieran hacerle. Tuve, pese a todo, deseo de disparar, pero la última bala. Debía de guardarla para mí. ¿Qué es lo que esperan? Me pregunté. Si se arrojaran contra la puerta y la derribaran de inmediato, no tendrían tiempo ni de matarme y de seguro me atraparían. Pero no se apresuraban. Me dejaban todo el tiempo del mundo para dispararme y acabar con mi vida. Los cochinos tenían miedo. Al cabo de un momento escuché una voz. —¡Vamos! ¡Abra! ¡No le haremos daño! Hubo un silencio y enseguida la misma voz. —¡Usted sabe bien que no puede escapar! No contesté. Seguía jadeando. Para animarme a dispararme me decía. —Si me detienen van a golpearme o romperme los dientes. Tal vez incluso hasta me revienten un ojo. Hubiera querido saber si el tipo gordo había muerto. Quizá solo estaba herido y las otras dos balas tal vez no habían herido a nadie. Preparaban algo. ¿Estarían por tirar algún pesado objeto contra la puerta? Me apresuré a meter el cañón de mi arma dentro de mi boca y lo mordí muy fuerte. Pero no podía tirar ni siquiera poner el dedo en el gatillo. Todo había vuelto a caer en el silencio. Entonces arrojé el revólver y les abrí la puerta. Fin.